Buenas tardes amigos, gracias por estar en sintonía de la señal de canal GEN TV, somos entrevista informativa en La Jugada. Hoy es el Día Internacional de la Lengua. Vamos a conocer un poco de cómo está en nuestro país la promoción de la lengua materna, el náhuatl. Vamos a conversar justamente con dos especialistas en el tema que trabajan para el Ministerio de Educación como consultores en idioma náhuatl. Estoy hablando de nuestros amigos Alberto Cruz y Marvin Viera. Ambos son de, ya lo decíamos, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Hace, bueno, en el 2002, en el 2000 empezamos nosotros con el tema de celebrar o conmemorar anualmente el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua. Coméntenme un poco de esta efeméride y cómo está también en el país, Marvin Inicio, contigo, la desificación de nuestra lengua. Bueno, comentar que, como bien lo mencionas, la UNESCO declara en 1999 que a partir del año 2000 se comienza a conmemorar el 21 de febrero como Día Internacional de las Lenguas Maternas. Esto en respuesta a un acontecimiento histórico que había sucedido en Bangladesh algunas décadas atrás, cuando en aquel entonces esta región estaba anexada a Pakistán y el gobierno pakistaní ejercía represión lingüística. Es decir, estaba diciendo prohibido hablar el bengalí. De ahora en adelante se va a hablar urdo, que era la lengua oficial, digamos, de esta república. En esta zona donde el urdo era una lengua minoritaria de gente de élite, ¿verdad? Y la gran mayoría de la población hablaba bengalí. Entonces la gente se manifestó en contra reclamando su derecho lingüístico, ¿verdad? Decir una cosa, el derecho a la lengua también es el derecho a la cultura y a la identidad, ¿verdad? Porque la lengua misma construye identidad y cultura, ¿no? Entonces, bueno, hubo una gran masacre, hechos de violencia y tal. Entonces, en memoria de este acontecimiento, que fue un 21 de febrero, las Naciones Unidas dictaminan que a partir del año 2000 se celebre el 21 de febrero como el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Claro, pero ¿qué pasa también en el 2017 allá en la Asamblea Legislativa? Quiero que también Alberto nos amplíe un poco de cómo es que también la Asamblea Legislativa se suma a, pues, que se continúe promoviendo y se nombre el día 21 de febrero como el Día de Nuestra Diversidad Lingüística, justamente en la promoción del idioma náhuatl. Bueno, Alberto, soy yo. Nada más te comento, lo que pasa también en ese contexto, la Asamblea Legislativa viene y reconoce la presencia de náhuatlantes. Esto es un hecho histórico porque para la mayoría de la población pareciera que ya no teníamos una lengua autóctona, una lengua propia, una lengua originaria. Sin embargo, por antecedentes, por algunas gestiones previas que se habían ido suscitando, el gobierno empieza a reconocer y decir, bueno, sí, en El Salvador todavía tenemos una lengua que reivindicar, una lengua que a pesar de que se encuentra languideciendo, pero que todavía está, ¿verdad? Y que todavía cuenta con hablantes nativos vivos y una lengua que todavía puede revitalizarse. Entonces, tomando como contexto lo que te mencionaba anteriormente, entonces se deja el 21 de febrero también como Día Nacional de la Lengua Náhuatl. Entonces, el día de hoy celebramos dos cosas. A nivel mundial o internacional celebramos el Día de las Lenguas Maternas, pero también a nivel local nuestra fiesta va enfocada a una lengua en específico. A pesar de que la mayoría de salvadoreños tenemos el castellano como lengua materna, también reconocemos que hay diversidad lingüística y cultural y reconocemos que hay una comunidad de náhuatlantes y celebramos eso. ¿Cómo está la promoción de la diversidad lingüística en nuestro país? Justamente, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes como Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en la promoción para que nosotros conozcamos y vayamos también aprendiendo mucho sobre nuestra lengua materna? Bueno, sí. Como Ministerio de Educación hemos tomado, bueno, se ha tomado un compromiso, ¿verdad? Más de desarrollo humano como más que folclórico. Esto es decir que nos basamos más al desarrollo de las comunidades en cuanto a educación y no algo que populiza, algo que vaya a vender, ¿verdad? Como se da en muchas ocasiones que se maneja algo como que se da una celebración y es lo que vende. O como el aprendizaje de otro idioma pero que no sea nuestra lengua materna, que genera también una cierta comercialización del idioma, podríamos decir. Sí, bueno, el Ministerio de Educación en primera instancia responde a exigencias tanto a nivel nacional como a marcos internacionales, ¿verdad? Donde se estaba ya haciendo latente la necesidad de incidir en la salvaguarda de las lenguas indígenas, lenguas originarias, ¿verdad? O lenguas autóctonas. Y el Ministerio de Educación asume el compromiso, ¿verdad? Ya desde el año 2017 se inicia con un proceso consultivo en el cual se va, hay un acercamiento a organizaciones indígenas, a gente de las comunidades y lo más importante, un acercamiento a la comunidad nahuatlante, es decir, a la comunidad de hablantes nativos del náhuatl con la que contamos en el país. Y empieza un proceso conjunto, ¿verdad? De gente especialista en el idioma, comunidad nahuatlante y el Ministerio de Educación empieza a darle forma a este proyecto que en primera instancia se enfoca dentro del marco del Plan Nacional de Formación Docente. La idea del Ministerio de Educación es, si tenemos el alcance territorial a través del cuerpo docente, si empezamos a capacitar a algunos docentes en áreas geográficamente estratégicas, capacitándoles respecto al idioma directamente, es decir, a que ellos aprendan el idioma y a la par de eso también aprender técnicas para la enseñanza del idioma, entonces se puede incidir de manera directa y real en el proceso de revitalización lingüística que el náhuatl está teniendo desde hace algunos años, ¿verdad? El Ministerio de Educación la verdad es que tiene mucho alcance en ese sentido y pues a eso le ha apostado, ¿verdad? Ya el año pasado se graduó la primera cohorte de 70 docentes que ahora ya están certificados como especialistas en idioma náhuatl. ¿Cómo lo retoman los docentes para que podamos también, obviamente generan una influencia directa en la comunidad estudiantil de nuestro país? ¿Cómo ven este esfuerzo los docentes allá en el territorio, en las comunidades, de revitalizar nuestra lengua materna? Bueno, se podría iniciar con el entusiasmo que ellos manifestaron desde el principio al asistir durante seis meses, ocho jornadas cada una de ellas, a aprender el idioma, ¿verdad? Y con esto también se... De una manera básica. Sí, claro, todo básico, paulatinamente íbamos subiendo un nivel a medida que íbamos avanzando y esto también se ha llevado de la mano en conjunto con personas náhuatlantes como para poder validar lo que se está trabajando, ¿verdad? Ahí estamos mirando imágenes del trabajo que se realiza, por ejemplo, en Tacuba. Coméntenos un poco de ese esfuerzo que se realiza allá en Tacuba con la población de este municipio y que está, ahí vemos nosotros en las imágenes, entusiasmada, aprendiendo nuestra lengua materna. Sí, bueno, eso es un proyecto que recién va iniciando, justo el sábado pasado. Fue ese día, fue el primer día de clases. Y bueno, esto surgió a partir de una petición de la misma población, ¿verdad? De que ya se había dado en diferentes lugares, Sonsonati, Salco y San Salvador. Y bueno, surgió como una petición para decir, bueno, nosotros también queremos aprender y nosotros también queremos saber nuestra lengua. A pesar de que aún existen náhuatlantes en el territorio, pero por diferentes circunstancias no podemos acercarnos. ¿Cuál es esa relación de aprender, aprender que ustedes han, pues, encontrado en las comunidades donde van y promueven la diversidad lingüística? Y en este caso, ¿qué podría ser? Estamos todos interesados en aprender un segundo idioma, que puede ser el inglés, etcétera, pero no nuestra lengua materna. Bueno, es interesante, ¿verdad? Primero, mucha gente nos cuestiona, ¿verdad? De manera particular, es decir, cada quien desde su esfuerzo personal, tanto Marvin como el mío y como muchos otros amigos nuestros que se han interesado para aprender esta lengua, siempre el factor común es que la gente te cuestiona y te dicen, hey, pero ¿por qué no aprendes inglés en lugar de náhuatl, verdad? Bueno, el problema es, yo puedo responder y decir, ah, es que ya hablo inglés. O sea, ¿cuál es el problema con que hable otro idioma más? ¿Y cuál es el problema con hablar uno que sea nuestro? ¿Verdad? Es decir, yo creo que un idioma no riña con el otro. Y no me voy a cansar de decirlo, el cerebro no se aguanta con los idiomas que le queramos meter. Tenemos la suerte de tener amigos que son políglotas, que hablan 10, 12 idiomas con facilidad. Claro, porque le dedican mucho esfuerzo a esto, ¿verdad? La disciplina es fundamental. Claro, si te interesa, si te gusta y si le dedicas a empeño, lo vas a lograr. Entonces, nosotros decidimos enfocarlo en el náhuatl. Y algo también muy importante sería como, bueno, básicamente hemos sido educados para que aprendamos lo que es rentable. Es decir, se basa más que todo en el enfoque utilitarista. Claro. Es decir, si el inglés te va a dar dinero y el náhuatl no, ¿qué voy a estudiar? Entonces, nos dicen, estudiar para que trabajes, estudiar para que tengas dinero, no estudiar para que seas una mejor persona. Claro. Entonces, entra ahí una... Hay un conflicto, ¿no? Entre ponerle precio a las cosas o darle valor, que no es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, sí decir, el enfoque que el Ministerio de Educación está planteando en torno a la enseñanza del náhuatl es precisamente devolverle el valor que el idioma tiene, darlo a conocer, demostrar que es una lengua vehicular completamente. Es decir, que se utiliza el náhuatl en el día a día, ¿verdad? Y que podemos hablar desde el idioma, desde cualquier tema. Y una cosa más interesante todavía que los que ya tenemos el privilegio de poderlo hablar de manera, pues, fluida, es que también aprender el idioma implica una experiencia de redescubrimiento y de una comprensión más profunda de lo que implica la identidad cultural nuestra, ¿verdad? Ponemos como ejemplo el hecho de que cuando vamos a aprender un náhuatl vamos descubriendo que los salvadoreños no hablamos español, sino que hablamos naguañol. Esto lo digo un poco en broma, ¿verdad? Pero también un poco en serio porque, en definitiva, los salvadoreños, en gran medida, cuando hablamos en español, en español, en realidad estamos también metiendo un montón de náhuatl, ¿no? Entonces, es interesante darte cuenta que el náhuatl siempre ha estado ahí, que sigue estando ahí. Lo que pasa es que ya metido o permeado dentro del castellano salvadoreño es, está un poco disfrazado, está un poco oculto. Y es sorprendente darte cuenta de que muchas palabras que vos utilizas en tu día a día y que crees que es una forma incluso hasta oculta de hablar, al final decís, ah, caramba, esta palabra ahí en el náhuatl y no lo sabía, ¿no? ¿Como cuáles ejemplos podríamos mencionar? Híjole, te puedo mencionar un montón de ejemplos. Por ejemplo, la gente que ha participado en las cortas de café, al final de la corta hay un ejercicio de ir a recolectar los granitos que se caen. A esto la gente lo conoce como pepenar, ¿verdad? Y el verbo pepenar en castellano deriva de un verbo en náhuatl que se dice pezpena. Pezpena es recoger. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a recoger, o sea, lo está diciendo lo único que lo decís en náhuatl. Claro. ¿Verdad? ¿Cuacal? ¿Cuacal, por ejemplo? Puede ser, todo ese tipo de palabras son adaptaciones. Cuacal viene de la palabra huascal cuahuit. Huascal es el nombre que se le daba al árbol de morro. O sea, el árbol de morro en náhuatl se llama huascal. Y lo famoso huascal es de morro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que por extensión semántica el árbol se llama huascal, el derivado o el producto que yo elaboro a partir del fruto de este árbol adquiere el mismo nombre, huascal. Entonces, de ahí nosotros hacemos un cambio semántico del nombre del árbol deriva a un utensilio, algo utilitario, que ahora se ha vuelto cotidiano en El Salvador y que ahora puede ser de plástico, de metal o de lo que sea. Un elemento muy fundamental cuando nosotros consumimos o compramos yuca, la pepezca también está... Esa no la he encontrado, la he encontrado. Esa no la he encontrado yo en el náhuatl todavía. Para pescado hemos encontrado otras palabras. ¿Como cuáles? Pero me suena a pepezca por morfología podría ser. Sin embargo, no la puedo atestiguar porque no la he oído de voz de un hablante nativo. Sí, eso es algo muy irresponsable también, compañero, porque si uno no sabe... El problema acá es que cuando... Es mejor dedicarse a la investigación y luego... Exacto, porque hay mucha desinformación también y cuando viene alguien y dice, no me la sé, ellos no lo van a saber, me la invento, pues quién va a decirme algo. Entonces, eso es algo muy irresponsable también. Y no podemos venir acá y replicarlo cuando sabemos que no lo conocemos. Claro. Yo me recuerdo que cuando estaba en la escuela nos enseñaron por ahí metlapigi también, algunas palabras que creo que podrían andar ahí. Y también hay unos saludos que nos están haciendo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Reconociendo y felicitándolos a ustedes por el esfuerzo que están haciendo de mantener viva la lengua materna, dice León Rodríguez. Está Gloria Argueta también conectada. Y buenas intenciones de librarnos de la ignorancia. Los felicito. Son algunos de los comentarios. Vamos a continuar leyendo más. Gracias por estar en nuestra sintonía. Saludos. Quiero compartir con ustedes, como parte de ese esfuerzo también conmemorativo de este día, un colega comunicador de Arpas, Nahua hablante, Marcelo Galicia, nos muestra cómo se vivió un poco esta celebración. Y vamos a ver la siguiente nota. Para nosotros es muy importante el idioma Nahua, porque si nosotros no lo aprendemos, el Nahua va a morir. Y realmente creo que vamos por buen camino. Vamos trabajando para la revitalización del Nahua y para que el Nahua no muera. Yo soy hija de Finada Nancy Paula. Ella fue una de las pioneras. Fue una mujer indigna orgullosa de sus raíces y de su lengua, que jamás se avergonzó. Entonces, yo también lo soy. Y un mensaje para los jóvenes es que valoremos nuestras raíces, ya que es algo que nos da más valor como seres humanos. Y no es por qué avergonzarse, porque de allí, de nuestros abuelos, vienen nuestras raíces. Así que, ánimo a todos los jóvenes. El Nahua es muy valioso y los animo a aprender Nahua. Es importante ver a nuestras generaciones que ya vienen tras nosotros aprendiendo y participando en esas actividades conmemorativas. Coméntanos un poco de cuál es el aporte también que brindan, Alberto, las comunidades originarias de nuestro país en cuanto a la enseñanza del idioma, porque también son muy fundamentales a la hora del aprendizaje que puede estarse brindando. Sí, bueno, de hecho, quizás aprovechar el espacio para hacer un llamado, ¿verdad? Todas nuestras comunidades, sobre todo aquellas que se autodenominan o que se autodeterminan como comunidades indígenas de El Salvador, el llamado es a que se organizan, ¿verdad? A que de manera muy organizada se acerquen a las instituciones, en este caso al Ministerio de Educación, como lo ha hecho ya la gente de Tacuba, como lo mencionaba Marvín hace un momento. El curso de Náhuatl que se está impartiendo en Tacuba desde el Ministerio de Educación es una respuesta a la comunidad organizada, ¿verdad? Y básicamente ese es el objetivo del Ministerio de Educación también, que la gente se empodere del proyecto, que la gente lo pida y yo creo que el Ministerio de Educación, en este caso la unidad para la que nosotros trabajamos, buscará los medios y con gusto, en la medida de lo posible, dará respuesta, ¿verdad? La idea es, estos procesos culturales, lingüísticos, identitarios, este proceso de reutilización lingüística, yo creo que es un 50-50 entre Estado y población civil. Mucha gente acusa y dice, no, es que el gobierno no se preocupa, es que el gobierno no hace, pero ¿qué pasa si ahora viene el gobierno y comienza a hacer, y comienza a proponer? Entonces ahora viene la respuesta de la población. La voluntad de participar. La gente va a decir, quiero aprender, quiero invertir tiempo y esfuerzo en aprender esta lengua que es mía, que hablaron mis abuelos y que me autodetermina, que me representa y que es parte mía, ¿verdad? Entonces, el Estado va dando muestras de responsabilidad en torno al tema, el Estado va mostrando interés y está realizando acciones concretas, ¿verdad? El año pasado se han presentado diferentes documentos como la Política Nacional para Pueblos Indígenas, luego también se presentó el Plan Pies, ¿verdad?, que es el Plan Nacional también para Pueblos Indígenas, dos documentos que también van generando marcos legales, ¿verdad?, y que van haciendo planteamientos o exigencias concretas al Estado, y el Estado va en ese proceso de responder. Ahora lo que nosotros planteamos es, ¿hasta qué medida los salvadoreños en general estamos interesados y dispuestos a también a… A aprender. A querer aprender, a querer acercarnos, a revalorizar las cosas, a querer colaborar en los procesos también que se están dando, ¿verdad? Pero aquí también sucede un fenómeno bien interesante, bueno, y lastimoso también, porque todas las condiciones están dadas, ¿verdad?, pero empieza otro fenómeno en el que uno, cuando se interesa, empieza a ser víctima de burlas y… De bullying, si lo queremos decir así. Sí, llamémoslo así, de bullying, es decir, y nosotros no estamos exentos de eso, nosotros lo hemos vivido y se nos ha criticado que por qué estudiar eso, de que volvemos a ser indios, es decir, una serie de… Claro, vamos a irnos a nuestra primera pausa, voy a regresar luego para que nos comenten también de ese esfuerzo que realizan ustedes y que se van a las comunidades originarias a brindar este aprendizaje, estos conocimientos de nuestra lengua materna y que vienen también a hacernos mejor ciudadanos, a conocer de dónde venimos y para dónde debemos ir. A usted que está en nuestra sintonía, Senderos de la Historia, excelente, muy bonito, felicitan a ustedes también por estar promoviendo la diversidad lingüística. Ya regresamos. Continuamos, gracias por estar en nuestra sintonía, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, también de la diversidad lingüística y en nuestro país se hacen grandes esfuerzos para que podamos nosotros conocer nuestra lengua materna y nos está acompañando Marvin y Alberto, ambos trabajan como consultores de idioma en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Quiero iniciar con Marvin este segundo bloque preguntándote por qué es importante que nosotros conozcamos, sepamos también nuestra lengua materna. Bueno, quisiera empezar también con una frase que escuché de un compañero que trabaja con otro esfuerzo con nosotros, que se llama Werner Hernández, que por cierto quisiera aprovechar para poder invitarlos el día de ahora en el MUNE, en el museo, va a estar presentándose su libro, un esfuerzo de más de 18 años, que se ha recuperado una serie de palabras, que eso se convirtió en un diccionario. Un diccionario de náhuatl español. Un diccionario de náhuatl español. Bueno, regresando con la pregunta, es importante porque decía el compañero que esto nos da un boleto en primera fila para poder decir que somos salvadoreños. Es decir, nos enseña mucho de quiénes somos, ¿verdad? Entonces, había una frase también de un gran poeta, Pablo Goethe, perdón de mi pronunciación, decía, hay dos cosas que un hombre debe heredarle a sus hijos, raíces y alas. Entonces, raíces identitarias, decirle quiénes somos, cuál es nuestra cultura, a quiénes pertenecemos, ¿verdad? Para luego darles alas que estas personas, estos futuros adultos puedan sobresalir. Claro, muy importante la reflexión y quiero pedirle al equipo de producción para que nos pueda colocar la imagen o la palabra, mejor dicho, de te amo. Y hay que ver, Alberto, si es correcta, si no se ha equivocado el equipo de producción a la hora de buscar la palabra. Ah, no, a ver, comento acá, es que esta era un poco una broma. Ajá. Esa era dentro del contexto del día de la mujer y la amistad, ¿verdad? Nosotros siempre aprovechamos las redes sociales para compartir un poco, ¿verdad? La palabra que está ahí es una de las palabras más largas que hemos encontrado en el náhuatl. ¿Para decirte amo? No, 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 no. Eso es lo que quiero comentar. La palabra que ustedes ven ahí, la larga que está ahí, es nada más una... ¿La puedes leer? Sí. Es timuyuyulishqueptiuita. ¿Cómo? Timuyuyulishqueptiuita. Ah, ok. Lo que pasa es que viene de un verbo que es mutzunyulishquepa. Mutzunyulishquepa es un verbo que significa dar, lo que nosotros en salvadoreño diríamos dar vuelta de gato, ¿verdad? Es rodar hacia adelante. Entonces, ahí lo único que estamos mostrando es cómo funciona el náhuatl en su característica de lengua aglutinante. Es decir, una lengua aglutinante es que tienes una palabra raíz, pero a esta le puedes ir agregando prefijos, sufijos. Y la cosa es que la palabra se te puede extender. Lo interesante es que en la medida en que le agregas estas partículas, le vas agregando también como nociones o significados distintos. Entonces, ahí... Dicen en producción, al verbo de interrumpo, que hay una similitud entre el alemán, ¿será cierto? Más o menos, sí. En cuanto a la aglutinación, sí. Sí, yo hablo un poquito alemán, muy poquito, pero sí tengo la experiencia, digamos, de ya la experiencia previa con el alemán de ver esto, ¿no? El náhuatl es como jugar con legos, es como ir armando cosas, ¿verdad? Claro, no lo haces de manera antojadiza, hay normas, ¿verdad? Hay una morfología, hay una serie de reglas que se respetan que vos las aprendes en el camino de manera casi que inconsciente, ¿verdad? Claro, ¿cuál sería la traducción entonces? Gracias por estar en nuestra sintonía, somos una entrevista informativa en la jugada. La prueba de fuego. Dígalo otra vez, gracias por estar en... Gracias por estar en nuestra sintonía, somos una entrevista informativa en la jugada. San Juan de la Carta, está difícil. Padius y Agnechita, eso sería como gracias por estarnos viendo, lo de sintonía es un concepto muy occidental, pero gracias por estarnos viendo. Padius y Agnechita, gracias por que ustedes nos ven a nosotros. Luego lo otro era, somos... Es una entrevista informativa en la jugada. Uy, entrevista. Eso está complicado, todavía no lo había pensado. Tehemeti... O plática. Ajá, tehemeti ne tachtagetzalis. En la jugada los nombres propios se mantienen, no se traducen a ningún idioma, entonces tehemeti ne tachtagetzalis. En la jugada. En la jugada. ¿Y qué más decía algo? No, hasta ahí estaba, que bien, es importante y hay que también, eso ayuda al desarrollo de nuestra mente, de nuestro cerebro a la hora de estar aprendiendo estos idiomas. Y es divertido, es divertido de repente plantearte, por ejemplo, a veces voy en la calle, escucho una canción, la empiezo a cantar y de repente digo, ay, ¿cómo la cantaría en Náhuatl? Y empezás con el ejercicio, ¿verdad? Y te das cuenta que se puede. Y veíamos también a los chiquitines que estaban cantando el himno nacional en Náhuatl, veíamos ahí nosotros en esa nota. ¿Cuál también es la importancia de los derechos? Y uno de ellos, de nuestros pueblos originarios, es justamente el tema de la lengua, el idioma Náhuatl, que hay que respetar, también hay que cumplir y todos los salvadoreños debemos de iniciar ese proceso de aprendizaje. Bueno, eso sería más que todo parte de una educación intercultural bilingüe. Y bueno, como institución, bueno, como gobierno que nos dedicamos a la educación, ¿verdad? Hemos también tomado bien el poder implementar nuevas metodologías, bueno, que no son nuevas, pero que sí, nunca se habían retomado, tomado en serio. Ahora está en el olvido. Bueno, sí, porque, es decir, vemos la característica de un niño, ¿verdad? Que es, nunca está quieto, nunca puede estar en un solo lugar por más de cinco minutos, sino que él tiene que estar moviéndose a cada rato. Entonces, básicamente, nos basamos en eso, ¿verdad? En la característica lúdica del trabajo. Empezamos a generar propuestas de juegos para que los maestros también aprendan a jugar y ellos trasladen o repliquen todo lo aprendido hacia el Náhuatl, ¿verdad? Hacia las clases de Náhuatl y de que estas clases también puedan marcar una diferencia con las demás. Es decir, a mí me gusta la clase de Náhuatl porque es divertido, porque estoy aprendiendo. Y ya me ha pasado también a mí con experiencias de que mis alumnos han dicho, yo solo a jugar voy a la clase. Pero está aprendiendo. Pero cuando se le pone a prueba, es ahí donde... Hay una respuesta. Muy interesante el método. Quiero preguntarte, ¿cuáles son, Alberto, esos retos para revitalizar el idioma nacional, por así decirlo, nuestro idioma, nuestra lengua materna, el Náhuatl? ¿Cuál es ese esfuerzo? También hay que plantear el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación a través de ustedes, que está impulsando, del Ministerio de Cultura, que también tiene esfuerzos. Pero más allá, creo que también es esa actitud de sumarse y participar que tiene que tener la población salvadoreña. Bueno, de hecho, creo que el principal reto es ese, es romper un poco la barrera psicológica que el salvadoreño promedio podría asumir, en el cual se muestra indiferencia. Pareciera que los salvadoreños no nos sentimos muy orgullosos de ser lo que somos. El salvador o el ser salvadoreño es mucho más que pupusas, que fútbol, la selecta, ¿verdad? O que el tema de la violencia. Creo que hay muchas cosas que nos identifican, que nos hermanan, que nos vinculan. Bueno, uno de los retos que hay que replantearlo, y creo que un poco en honor a la justicia hay que mencionarlo, es que no es únicamente el náhuatl. Nosotros trabajamos con el náhuatl, primero, porque somos especialistas en el idioma, es decir, ya tenemos algunos añitos de ser neohablantes del idioma, pero también reconocemos la presencia de otras lenguas en el país. Es decir, no solamente el náhuatl es nuestra única lengua autóctona. También tenemos el enca o el cacaopera en el oriente. Lamentablemente, por diferentes circunstancias, de momento es únicamente con el náhuatl, con quien estamos trabajando, porque hay condiciones que ya están dadas. Es decir, hay una comunidad considerable de neohablantes, hay una documentación bastante buena del idioma, hay mucho trabajo, mucho estudio de lingüistas muy buenos que se han acercado al idioma, de diferentes orígenes cada aporte, y hay una comunidad bastante considerable de hablantes nativos. Entonces, tienes un panorama que te permite trazar un mapa y decir, bueno, por acá podemos irnos, podemos revitalizar o hacer esfuerzos con revitalizar el náhuatl. Con las otras lenguas está todavía un poquito más difícil, porque, bueno, la comunidad de hablantes o está más reducida o probablemente ya no haya hablante nativo, eso es un poco complicado de determinarlo a ciencia cierta. El nivel de debilitamiento de esta lengua es mucho mayor, ya desde los 70 costaba mucho encontrar hablantes de lenca o de cacaopera. Si los hay, probablemente sean hablantes parciales, habría que ver, ¿verdad? Es un trabajo... Ahí está el reto. Hay que ir a territorio, hay que investigar, hay que buscar, y, bueno, también quizás la esperanza sería que la misma población de estos territorios también empiece a exigirlo, empiece a buscarlo, empiece a pedirlo, y empiece también a haber esfuerzos no solo del Estado, sino también de la comunidad, de la población civil, ¿verdad? La organización que es fundamental. Organizaciones, comunidades, etcétera, también a empezar a reivindicar sus lenguas, porque El Salvador es multicultural, es diverso, no solamente en agua. Quiero agradecerles, Marvin y Alberto, gran esfuerzo que realizan con promover el aprendizaje de nuestra lengua materna. Gracias por habernos acompañado. El tiempo se queda corto para hablar de este tema, que es muy diverso, es muy amplio, y que también enriquece culturalmente a todos los salvadoreños. Marvin, gracias por habernos acompañado. Gracias, Álvaro. Alberto. Muchas gracias, y recordar a la teleaudiencia que el día de hoy a las seis de la tarde habrá una presentación donde se estará compartiendo el trabajo de recompilación de vocabulario del náhuatl en un libro que se lleva por nombre Náhuatl Musmusta. Están todos invitados, habrán ejemplares gratis, para quienes estén interesados para aprender un poco del idioma. El Muna, el Museo Nacional de Política. Los primeros que lleguen. Los primeros que lleguen, me está diciendo acá, si es que... Sí, lleguen temprano, el evento es a las seis y puede llegar un poco más. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Ahí hay muchos saludos para ustedes también, y nosotros nos vamos. Ya no tenemos tiempo, regresamos el día de mañana. Gracias por hacerte, lecciones con nosotros.